Por aquí abajo, Command, Option, Control y Shift, deberían estar apareciendo ahí, Comando C, ahí tenemos esto, y voy a empezar el ejercicio 7, no, sí, el ejercicio 7 del 101, entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar los ejercicios, yo ya los tengo descargados aquí, y de las cosas que nos pide es abrir la sesión 6. Si no tenemos la lección 6, voy a entrar aquí en los ejercicios del 1, y aquí en Completed Exercises vamos a abrir el 6, y en este caso le voy a cambiar sample y le voy a poner mis iniciales, y esto va a ser, es más, y vamos a ponerle TLT, está bien, 24 bits last used, y lo voy a mandar al escritorio para tenerlo ahí a la mano, aquí vamos a poner Comando D para irnos al escritorio, y guardo la sesión ahí, esta es la sesión, fíjense que aquí arriba aparecen unos iconitos en rojo, vamos a ver si funciona aquí el zoom, estos iconitos ya están en verde, estaban en rojo, significa que ya terminó de leer todo, ok, nos pide como primer paso ponerle mute a todos los canales, entonces voy a darle option, clic al botón de mute para que todos los canales se vayan a mute, ok, configurar la sesión, nos piden darle zoom horizontal desde aquí arriba, en este zoom, podemos darle zoom horizontal, ahí tenemos el zoom, y podemos hacer esto para darle un poquito de zoom, o regresarle al zoom para ver toda la sesión, también de los rulers, vamos a ver el ruler del tempo, verificar que el ruler del tempo si esté activo, aquí está, si no estuviera podemos activar aquí los diferentes rulers, y pues vamos a abrir de hecho también el de meter y key y chords, vamos a ponerlos todos ahorita temporalmente aquí, porque vamos a revisar algunas cosas, cambiar el tempo a 123, este tempo está en 120, si abrimos la ventana de transporte, por aquí está, la voy a poner un poquito más a la derecha, podemos ver que aquí está en 120, podríamos darle clic en el tempo, aquí en la ventana de transporte y cambiarle a 123, y luego enter, esa es una manera, la otra sería darle doble clic a este iconito rojo, que está arriba en los rulers del lado izquierdo, y cambiarle a 123, esta es una de las cosas que nos piden, y le damos ok, luego, en esta parte del ejercicio vamos a crear un canal de instrumento y asignarle un expand, entonces vámonos a track new o comando shift n, para abrir este menú, y vamos a abrir un nuevo canal de instrumento estéreo, entonces recordemos que con las flechas y con command puedo cambiar estéreo, y luego con la flecha hacia abajo, vamos a ver aquí auxiliar input, vamos a cambiarnos hasta instrument track, y creamos este canal de instrumento, le vamos a llamar beat wave, y aprovechando que ahora ya podemos ponerle aquí un nombre, vamos a de una vez escribir el nombre, ok, beat wave, de lo contrario, lo que debimos haber hecho es crear el canal, y luego darle doble clic en la pleca del nombre, para cambiarle al nombre, no lo vamos a hacer, porque ya lo hicimos antes, ahora, nos vamos a la ventana de mezcla, ¿para qué? para buscar el canal beat wave, ajá, que está justamente aquí, nos vamos al inserto A, que es el de arriba, A, B, C, D, E, al inserto A, y vamos a poner un multichannel plugin, instrument, y vamos a poner el expand estéreo, ok, también podríamos lograr lo mismo, si estuviéramos en la ventana de edición, y le pusiéramos aquí la sección de insertos, pero es más fácil, en muchas ocasiones irmos a la ventana de mezcla, aquí tenemos lo que se llama el librarian menu, esto donde dice factory default se llama librarian menu, y vamos a buscar el 04, me voy a subir aquí al 04, action pads, y tenemos que poner el 44, que se llama space race, esto está más abajo, aquí tenemos todos estos sonidos, si me voy al 44, aquí no es space race, porque tiene los sonidos antiguos, y los sonidos nuevos, los nuevos, o los presets nuevos tienen el más, entonces me tengo que ir más hacia abajo, hasta el 44, y aquí dice space race, le doy click, para que ahora ya tengamos el space race, justamente ahí, déjenme ver si esto puede activarse, si funciona el zoom, ok, perfecto, estoy en la referencia, por si andaban con la duda, tenemos la referencia 1147, es en donde estoy ahorita, este ejercicio, empezó en la referencia 1145, y ya estoy en la 1147, en la figura 730, justamente ahí, después de la figura 730, te dice que hay que irnos más allá, de los primeros presets, para encontrar el space race, el 44, vamos a track, y vamos a crear, un click track, entonces me regreso a la ventana de edición, y en track, podemos crear un create click track, para tenerlo, y este click track, lo voy a poner hasta arriba, no sé si nos lo pide el libro, pero vamos a hacer esto, entonces, abrimos la ventana de transporte, aquí está, comando 1 del teclado numérico, vean como, estoy apretando el teclado, el command y 1 del teclado numérico, en esta ventana de transporte, queremos tener todas las funcionalidades, entonces, no voy a activar sincronización, ni tal vez output meter, entonces aquí tengo esto, lo importante es tener los controles MIDI, estos controles MIDI vienen en la página, bueno, en la que es referencia, 1147, en la figura 731, verificamos que el wait for note esté activo, y también el metrónomo, y así es como lo piden, que ambos estén activos, aquí tenemos la opción de grabar una ejecución MIDI, y dice que es opcional, por lo tanto, yo lo voy a tomar como opcional, porque, porque en este caso no tengo conectado un teclado MIDI, pero si tú quieres conectar tu teclado MIDI, podrías hacerlo, y seguir las instrucciones de la referencia 1148 en adelante, hasta, ¿dónde quedó esto?, está un poquito más adelante, hasta la 1149, yo me voy a brincar directamente a la 1149, donde dice importing MIDI clips, y le voy a decir file import MIDI, file import MIDI, y vamos a importar de nuestros ejercicios, ejercicios, que los ejercicios, a ver, ¿dónde quedaron?, buena pregunta, aquí ya no tengo un acceso directo, pero, lo que podríamos hacer es irnos hacia acá, y abrir esto en el Finder, para ver en dónde están, los ejercicios están en material, clases, SDA, referencia, y en media, ok, entonces, voy a irme para acá, y justamente este 101 download MIDI, lo voy a poner aquí del lado izquierdo, para tenerlo como un acceso directo, y, de nuevo, voy a entrar en file import MIDI, ajá, y entonces aquí me voy directamente a los ejercicios, y aquí hay un archivo MIDI que dice bitwaves, en la carpeta 2 de exercise MIDI, le digo open, y ahora vamos a ver que nos piden la referencia 1150, nos dice que mandemos esto al clip list, quiero hacer notar aquí, que cuando tú importas un MIDI a un nuevo track, lo puedes traer a un track de instrumento, a un track MIDI, y, en caso de que lo vayas a traer a un destino de un track nuevo, te da la opción de importar el mapa de tempos, y también la tonalidad, y aquí seleccionar en dónde lo quieres poner, como lo vamos a poner en el clip list, no tiene ningún sentido importar todos estos otros datos, entonces, ya le di, y fíjense que en el clip list, aparecen dos regiones MIDI, first wave y second wave, con el grabber, vamos a agarrar el first wave, y lo vamos a mandar del clip list, al bitwave track, y vamos a ver dónde lo ponemos, al inicio del track, entonces buscamos primero bitwave, seleccionamos uno con la manita, y lo echamos aquí al inicio, justo al inicio, y son estas cuatro notas, y después vamos a agarrar el segundo clip, y lo vamos a poner en el compás 10, fíjense cómo en los numeritos de allá arriba, de la lista, bueno, donde dice start, podemos ver dónde queda esto, tenemos otra alternativa, y quiero mostrarla de una vez, yo podría poner modo spot, y arrastrar el second wave directamente para acá, lo suelto en cualquier lugar del track, y aquí decir, quiero que esto se vaya al compás 10, tecleo 10, le doy enter, entonces automáticamente se va al inicio del compás 10, eso también se puede hacer, y pues bueno, vamos a hacer esto, obviamente no hemos ni siquiera escuchado esto, le voy a dar playback, solo que, vamos a ver si tenemos aquí un master, aquí tenemos el canal master, lo voy a poner hasta la derecha, y voy a activar el mini fader, para tenerlo aquí a la vista, ¿por qué hago esto? porque tal vez esto va a sonar un poquito más fuerte, le voy a bajar, no deberíamos hacer esto, pero para la grabación de este video, si es importante hacerlo, y ahí está sonando ya el beat wave, ¿ok? como le pusimos mute a todos los demás canales, tenemos esto perfectamente puesto ahí, entonces antes de salirnos, hay que revisar que esto esté sonando, muy bien, ya lo revisamos, voy a regresar el fader a cero, para dejarlo listo para la siguiente sesión, salvo, ok, comando S, y es buena idea, siempre darle return, para irnos al inicio, acomodar los canales, voy a ponerlos ahorita en pequeño, en small, para que esto se vea bien, aquí en esta ventana, y con esto estamos listos para seguir, una nota importante, en todos los ejercicios se menciona esto, si tú cierras, o minimizas las ventanas de, por ejemplo, la de edición y mezcla, no estás cerrando Pro Tools, y si cierras esto, y luego vuelves a salvar, tu Pro Tools, más bien tu sesión, vuelve a abrir con las ventanas cerradas, entonces tengan cuidado de eso, si van a cerrar la sesión, hay que darle, primero salvar, y luego File, Close Session, aquí está, Close Session, aquí arribita, y con eso, ya cerramos esta sesión, y perfecto, con esto terminamos, la del ejercicio 7, y estamos listos, para la próxima lección, sale, esto es un videito corto, y nos vemos próximamente, bye. y nos vemos, y nos vemos,